La primavera es una época especialmente difícil para algunos alérgicos, los que son alérgicos a los pólenes, porque a partir de fines de agosto ya comienzan las polinizaciones de plantas, árboles primero, después las gramíneas que son los pastos, que se extienden durante casi todo el verano, entonces es una época difícil para ese tipo de alérgicos. Lo más frecuente es la rinitis alérgica, que además es la enfermedad alérgica más prevalente. Se caracteriza fundamentalmente por cuatro síntomas, picazón de narices, tornudos, congestión y secreción acuosa. Y muchas veces se acompaña de síntomas oculares, se manifiesta por lagrimeo, picazón de ojos y ojos rojos. Los días secos, ventosos y soleados son los peores para los alérgicos. Cuando llueve en general tienen algún día de calma. Tratar de evitar la exposición al exterior, a los parques, a las zonas donde hay mucha vegetación. También si van a hacer ejercicio, evitar las horas de la tarde, que es cuando el polen más se mantiene en suspensión. Tratar de hacer actividad física, pero en lugares más cerrados. Si van el auto y con la ventana cerrada y con el aire acondicionado, con filtro colocado. Y bueno, por supuesto hay medicación muy útil para este tipo de situaciones que combaten los síntomas. Y la consulta con el especialista de alergia para confirmar el diagnóstico, determinar a qué es sensible el paciente. Y eventualmente hacer un tratamiento desensibilizante para que pierda la sensibilidad. Me acuerdo que una vez he vivido una alergista y me estornudaba todo el tiempo. Yo digo, acá no voy a salir solucionando mi problema. Pero bueno, si usted tiene estos síntomas, recuerde que puede hacerle frente, por ejemplo, a la inflamación de las vías respiratorias. Estos son los datos de una rinitis alérgica. El lagrimeo, la congestión nasal, los estornudos, el goteo de la nariz. Qué molesto cuando no tenés pañuelo. Estás dale, que dale. La picazón de nariz en los ojos. Bueno, toda una cosa impresentable. Bueno, ¿cuál es la prevención? Presten atención. Evitar el contacto con plantaciones que tengan polen. Evitar el contacto del humo del cigarrillo. Si alguien te fuma, le decís, disculpame, estoy alérgica. O te vas. Y aromas que son muy fuertes. Viste cuando vas a una casa y es el señor saumerio, tanto saumerio. Ahí te vas. Sacudir, ventilar la ropa, cambiar la sábana de la cama, que de vez en cuando no viene mal. Y además evitar la humedad excesiva en el interior del hogar, que a veces acumula por las pantallas de gas que utilizaron durante el invierno. Eso provoca que se contenga la humedad entre las paredes y hay que ventilar la casa.